Estamos altamente preocupados porque esta es una sociedad civil que se autofinancia con un recurso fundamental que es el alquiler del local que tiene la Casa Ribeiro. Ese local es de la biblioteca y en los años de esta biblioteca a veces sirvió como cine y después terminó siendo un local que nos da un ingreso como para sostener los sueldos de los empleados. Pero en este momento, para decirle un caso que para nosotros es vital el ingreso de ese alquiler, recién nos han depositado medio mes de julio. Así que nuestra situación es extrema. Hacemos los cálculos y vamos a salir a pedir a que se solidarice entidades, comercios, personas, etc. Porque llegamos a un punto en que si siguen sin aportar este alquiler es el grueso de nuestro requerimiento para sostener la biblioteca. Nosotros ya a principios de año estábamos con un desfasaje de más de 50.000 pesos por mes y en este momento te puedo decir y vos lo sabrás que eso ha duplicado. Nos atienden, le exigimos, hemos mandado carta documento, nos dicen que bueno, que sí, que no, pero que no nos llegan. Para nosotros nos deja un vacío en lo que, bueno, estamos luchando por terminar el año con los aumentos de sueldos, que son poquitos el aumento, pero hay aumentos de sueldos y no tenemos fondos. Hasta nuestros propios ahorros nos comió este año.